Mi nombre es Olga Vázquez, tengo 58 años, mi piel era muy arrogada, muy, 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 parecía una pasa. El doctor Felipe Amaya me hizo un tratamiento no quirúrgico y miren el resultado ahora, estoy muy bien, rebajé muchos años y estoy muy contenta con el tratamiento que el doctor me hizo. Muchas gracias doctor.